Hoy, en este vídeo, por si tenemos plantas en nuestro jardín o en nuestros huertos que les está apareciendo el pulgón o especialmente la araña roja o amarilla, vamos a hacer un vídeo para ver cómo podemos combatirla, pero con remedios naturales, con plantas medicinales y otros remedios. Pero, lo primero de todo decir que la araña roja, para quien no lo sepa, se trata de un pequeño bichito con un aparato bucal que es capaz de chupar en las hojas y debilitarlas toda su savia. Lo peor es que se reproduce con facilidad y prácticamente es imperceptible, por lo tanto puede afectar a numerosas plantas de nuestro huerto, como los tomates o como los pepinos, y prácticamente pasar inadvertido y no saber por qué se están secando nuestras hojas y se están poniendo de color amarillo. Pero, para esto tenemos algunos remedios naturales con plantas y otras sustancias y hoy vamos a ver cuatro de ellos. Vamos a comenzar con la cola de caballo. Seguramente hemos, más de una vez, dicho en nuestros vídeos que cociendo en una cazuela con agua y con cola de caballo una infusión concentrada de la misma, de la denominada Xetum arbense, podemos obtener un líquido que, una vez filtrado, lo podemos rociar con un spray y pulverizar por encima de toda la planta, puesto que se convierte en un pesticida natural muy potente que, además de la araña roja, es capaz de matar al pulgón. Se dice que lo ideal sería pulverizar en torno a tres veces al día sobre la planta y especialmente cuando hace sol. Por otro lado, tenemos otro remedio o planta medicinal que, en este caso, nos puede servir como pesticida natural. Nos referimos a la ortiga, a la ortiga dioica y, más concretamente, al purín de ortiga. Es muy efectivo contra la araña roja y, sobre todo, ecológico. Aproximadamente, depositaríamos unos 100 gramos de planta en un litro de agua y fermentaríamos durante cuatro días junto con la decoción de la cola de caballo. De esta manera, las dos juntas son aún más poderosas y solamente tendríamos que pulverizarlas sobre las plantas de forma periódica, a ser posible tres o cuatro veces al día, hasta hacer desaparecer la plaga. Pero, además de plantas, podemos utilizar otros recursos naturales fáciles, baratos y sencillos, pero, sobre todo, naturales. Nos referimos a un preparado realizado con harina. Para ello, se disolverían dos tazas de harina fina en unos cinco o seis litros de agua, aproximadamente. Así, por la mañana bien temprano, se aplicaría sobre las plantas infectadas, haciendo que la acción del sol evapore el agua y, de ese modo, obtengamos el beneficio de este remedio tradicional. Igualmente, tenemos otra solución, y ya con esto terminamos este vídeo, que es espolvorear azufre. El azufre de grano fino, aquel que lo podemos encontrar en cualquier vivero, pues lo venden para muchísimos cultivos ecológicos y para añadir, por ejemplo, a las vides, y en un sobrecito nos van a vender una buena cantidad de polvo de azufre, que además es muy barato. Pues bien, este polvo, pues lo podemos pulverizar, lo podemos espolvorear en forma de nube y de esa forma nos aseguramos que recubra bien todas las partes de la planta donde viven estos ácaros. Es decir, donde veamos las hojas amarillear, una especie de pelusilla típica de la tela de araña que van dejando estos bichitos, pues vamos a espolvorear el azufre que sin duda los va a matar. Y es que al azufre, entre otras cosas, siempre se le ha atribuido la propiedad de depurar las malas, bajas y negativas vibraciones. Y era muy tradicional en el pasado, y también, por qué no, en el presente, el quemar un poquito de azufre para limpiar estancias donde puede haber una sensación de pesadez. Es algo que podemos probar siempre con mucho cuidado, puesto que al quemar el azufre se vuelve tóxico y es un humo que durante una hora o dos no podemos inhalar, tendrá que estar cerrada la habitación y después habrá que abrir las ventanas para que podamos ventilar y de esa manera volver a entrar. En cualquier caso, las plagas habituales, como la araña roja o el pulgón, no deberían de ser nunca un problema para nuestros cultivos, y menos para nuestros huertos pequeños y nuestros jardines domésticos, los cuales, sin necesidad de productos venenosos, tóxicos, alteradores de nuestro sistema endocrino, envenenadores de nuestro suelo donde después cultivamos nuestro alimento, o simplemente aquellos que se van filtrando hacia el subsuelo y contaminan nuestra agua, nuestro pozo de agua, etcétera, 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 Pues simplemente con remedios naturales como estos y muchos otros que no hemos podido tratar en este vídeo podemos solucionar todos los problemas de nuestras plantas más habituales. Pues bien amigos, esperando que os haya gustado este pequeño vídeo, nos despedimos hasta uno próximo. ¡Gracias! ¡Gracias!